Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Breves del año litúrgico de Don Próspero Geranger, benedictino. Hoy, secuencia del Corpus Christi. A continuación viene la secuencia, obra del doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, donde la iglesia verdadera Sion manifiesta su entusiasmo, desahoga su amor al pan vivo y vivificador, en términos de una precisión escolástica que parecería habría de resistirse a toda forma poética. El misterio eucarístico se desenvuelve en ella con la plenitud concisa y la sencilla y grandiosa majestad cuyo maravilloso secreto tuvo Santo Tomás. Esta exposición sustancial del objeto de la fiesta, sostenida por un canto en armonía con el pensamiento, justifica completamente el entusiasmo excitado en el alma por la sucesión de estas estrofas magistrales. A continuación, a dos voces, la secuencia de Santo Tomás de Aquino, según la versión del misal de don Gaspar Lefebvre, benedictino, primero en español y después en latín. Alaba alma mía a tu salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Lauda siun salvatoren, lauda duchen et pastoren, in himnis et canticis. Pregona su gloria cuanto puedas, porque él está sobre toda alabanza, y jamás podrás alabarle lo bastante. Cuantum potestantum aude, cuia mayor omni laude, nec laudare suficis. El tema especial de nuestros lores es hoy el pan vivo y que da vida. Laudis tema especialis, panis vivus et vitalis, odie proponitur. El cual se dio en la mesa de la sagrada cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda. Cuen insacre mensacene, turbe fratrundu odene, datu non ambillitur. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma. Sit laus plena, sit sonora, sit yucunda, sit decora, mentis jubilatio. Pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. Diesen in solemnis agitur, incuamense prima recolitur, ujus institutio. En esta mesa del nuevo rey, la pascua nueva de la nueva ley pone fin a la pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad, y la luz ahuyenta la noche. Betustaten novitas, umbram fugat veritas, nocten luz eliminat. Lo que Jesucristo hizo en la cena, mandó que se haga en memoria suya. Quodinchena a Christus jesit, facendun hoc expressit, in sui memorian. Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos que el pan se convierta en carne y el vino en sangre. Dogma datur cristianis, quodin carne en transit panis, et vinun insanguinem. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Quod non capis, quod non vides, animosa firmat fides, preterrerum ordinen. Bajo diversas especies, que son accidente y no substancia, están ocultos los dones más preciados. Sub diversis espechebus, sin instantum et non rebus, laten res eximie. Su carne es alimento y su sangre bebida, mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Caro chibus sanguis potus, manet amen Christus totus, sub utracues neche. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra, recibese todo entero. A su mente non conchisus, non confractus non divisus, integer accipitur. Lo recibe uno, lo reciben mil. Y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Sumit unus, sumunt mille. Quantun istitantun ille, nexumptus consumitur. Lo reciben buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inequali, vite bel interitus. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira como un mismo alimento produce efectos tan diversos. Mors est mali, vita bonis, vide paris umptionis, quansit dispar exitus. Cuando se divida el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. Fracto demun sacramento, nevachiles, sedmemento, tantun esse subfragmento, quantuntoto tegitur. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal. Ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. Nula rei fit sisura, signiv tantum fit fractura. Qua nec status nec estatura, signat diminuitur. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro. Verdadero pan de los hijos, no le echemos a los perros. Ecce panis angelorum, factus chibus viatorum, bene panis filiorum, non mitendus canibus. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado. El cordero pascual inmolado. El maná nutrió a nuestros padres. Infiguris presignatur, cun Isaac inmolatur, años pasque deputatur, datur manna patribus. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Bone pastor panis vere, yesu nostri miserere. Tú nos pase, nos tuere, tú nos bona fac videre, interra viventium. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Tú, cuicunctasis et vales, cuinos pachisic mortales, túos ibi comensales, coheredes et sodales, fac sanctorum chibium. Amén, aleluya. Amén, aleluya. A continuación la secuencia del Corpus Christi de Santo Tomás de Aquino, únicamente en español. Alaba alma mía a tu Salvador. Alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuanto puedas, porque él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo bastante. El tema especial de nuestros lores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual se dio en la mesa de la Sagrada Cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda. Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma, pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. En esta mesa del nuevo rey, la pascua nueva de la nueva ley pone fin a la pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta a la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena mandó que se haga en memoria suya. En esta mesa, instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies que son accidente y no substancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre bebida, mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra, se recibe todo entero. Lo recibe uno, lo recibe en mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Lo recibe en buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos, mira como un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divida el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal, ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Amén, Aleluya. 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 Ecce panis angelorum, factus civis viatorum Vere panis filiorum, non mitendus canibus Infiguris presignatur, cum Isaac immolatur Años pasque deputatur, datur manna patribus Bone pastor panis vere, Jesu nostri miserere Tu nos pase, nos tuere, tu nos bona fac videre in terra viventium Tu cuicuncta sis et vales, cuinos pachis ic mortales Tu os ibico mensales, coeredes et sodales Fact sanctorum civium, amen, alleluia Benedictus Jesu sin sanctisimo altaris sacramento Bendito sea Jesús en el santisimo sacramento del altar Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros Ave María Purísima, sin el Ave Concepta In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, amen Ánima Christi, santificame Corpus Christi, salvame Sanguis Christi, vive, vivame Agua Patris et Fili et Spiritus Sancti, amen Asi, oh Christi, comportame O boni Jesu, exaumime Y en trato a connera osconde Me permitas me separare a te Agusti, mareño, defendeme Ni dor, amor, tes chwara, ecnehmen Mic Ephemitate O boni Jesu, exaumime Posible disgust be O boni Jesu, exaume Y el siglo, siglo, oro. Amén.